Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 23 de diciembre y nosotros vamos a comenzar nuestra cita informativa en esta edición. Y comenzamos contándoles que el Centro de Transfunción, Tejidos y Células de Cádiz informa que la unidad móvil para la donación de sangre que estaba prevista que se ubicara hoy en el consultorio médico del Pósito en la calle Corredera se trasladará hasta el Barrio Bajo, concretamente al local de la Asociación de Vecinos Antiguo Palmar en la calle Juan de Timoneda junto a Mercadora. Pues debido también a la festividad y a esa cabalgata de Papá Noel, recordamos la donación de sangre prevista para la calle Corredera se traslada al Barrio Bajo. Nosotros continuamos contándoles que la delegación de fiestas celebra hoy con salida desde San Juan de Dios en la calle Corredera a las 7 de la tarde la cabalgata de Papá Noel con un divertido pasacalles donde tomarán parte distintas figuras animadas y la Academia de Baile de las Hermanas Barba con la reunión de alrededor de 80 personas. Antes de las 4 en las Salesianas se abrirá la casa de Papá Noel y tendrá lugar otras sorpresas. El delegado de fiestas Juan Ramón Barroso así lo anunciaba. Recordar, como decía, que el día 23, este viernes 23, a partir de las 7 de la tarde tendrá lugar la cabalgata de Papá Noel con la salida desde la Iglesia de San Juan de Dios y finalización en los aledaños del recinto ferial y también queremos aumentar un poco más también el contenido de actividades para ese día 23 por lo que tendremos la visita previamente a la cabalgata de Papá Noel que nos traerá su casa de nieve con algunas actividades infantiles y talleres navideños. Tendrá lugar en la calle Corredera, a la altura de la Salesiana desde las 4 y media hasta las 7. Es decir, tendremos en el horario previo a la cabalgata tendrá lugar la actividad de la casa de Papá Noel, como digo, en la Corredera, a la altura de la Salesiana y una vez que termine tendrá lugar la salida de esa cabalgata de Papá Noel contaremos con la figura de Papá Noel, por supuesto, vendrá acompañado de sus elfos vendrá un pasacalle de soldaditos de cascanueces gigantes y tendremos, por supuesto, también, y me gustaría resaltar la colaboración de la Academia de las Hermanas Barbas que van a ser un pasacalle, llevan muchísimos días preparando los bailes con sus coreografías y van a reunir casi a 80 personas para el disfrute de todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera que quieran disfrutar y que quieran ver la cabalgata de Papá Noel. Además, la cartera real será protagonista, como también diversos talleres para los niños y niñas de Arcos el 27 de diciembre en la Plaza de la Caridad, el 28 en el Parque Alcalde Alfonso Arroyal y el día 4 de enero en el Paseo de Andalucía, en este caso, como acto previo a la llegada del Heraldo Real que recibirá simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde Isidoro Gambín Antes, el día 3, el cartero real estará en la Plaza de la Diputación de Gedula. Lo escuchamos Y siguiendo en el orden cronológico de la celebración de las actividades vamos a tener también, como ya viene siendo tradicional en esta fecha la visita de nuestro cartero real, que en este caso será nuestra cartera real además de la organización de diferentes actividades infantiles y talleres navideños Hemos separado en tres días principalmente en Arco y un día más en Gedula decir que el día 27 tendrá lugar la actividad en la Plaza de la Caridad el día 28 en el Parque Alcalde Alfonso Arroyal para aquel que no lo conozca es el parque que está frente al negocio El Torreón que es conocido así y el día 4 de enero tendrá lugar la actividad en el Paseo de Andalucía decir que el día 4 será la actividad previa a la llegada del Heraldo Real que como sabéis, ya presentaremos en la semana próxima como sabéis, pues ese día hace su pasacalle y se le hace efectiva la entrega de llaves de la ciudad de manos del alcalde para que se la cede a Su Majestad de los Reyes Magos de Oriente y el día 5 pueden entrar en nuestra ciudad para visitar a nuestros pequeños y pequeñas todas las actividades tendrán lugar de 4 y media a 7 y media como decía el 27 en la Plaza de la Caridad el 28 en el Parque del Alcalde Alfonso Arroyal frente a la confitería del Torreón y el día 4 de enero en el Paseo de Andalucía decir que además el día 3 en Gedula tendrá lugar el cartero real en la Plaza de la Diputación y seguimos hablándoles de fiestas porque también para el 30 de diciembre habrá fiesta de precampanadas en la Plaza del Cabildo una actividad frustrada estos años por la pandemia el delegado de fiestas Juan Ramón Barroso espera que sea un éxito empezará a partir de las 5 de la tarde con el espectáculo de Baby Radio y mucho más luego concierto navideño de Laura Gallego para lo cual se instalará un patio de butacas en la plaza para comodidad del público sobre las 8 y media se celebrarán las precampanadas para lo cual cada asistente deberá llevar sus propias uvas aunque la organización ha preparado en torno a 500 bolsas de cotillón como fin de fiestas los DJs Capote y Paco Bautista pondrán el toque musical esta concentración contará con barra a favor de la cabalgata de Reyes Magos y pretende ser un evento de familia para todas las edades y para despedir el año de la mejor forma expresaba el delegado de fiestas que animaba a la participación en vísperas de la presentación de otros acontecimientos navideños para los primeros compases del nuevo año de esta forma lo destacaba Juan Ramón Barrosón, delegado de fiestas como novedad este año, aunque ya lo hemos anunciado previamente pero ahora venimos a dar detalles el evento que desde la delegación de fiestas y el Ayuntamiento de Arco estamos preparando, hemos organizado para el día 30 de diciembre como sabéis hemos querido en la plaza del Cabildo organizar una fiesta de precampanadas un cotillón adelantado a ese nuevo año y bueno, la verdad que hemos querido llevar a cabo esta iniciativa que ya es cierto que pretendimos en su día llevarla a cabo pero por cuestiones de la pandemia y lo que hemos tenido estos años pues nos fue imposible entonces ya este año pues queríamos que esta iniciativa pues que viera viera color, viera la luz y si es una iniciativa que cala con buen gusto pues la verdad que queremos que se quede durante muchos años decir que bueno, el día 30 de diciembre empezaremos en la plaza del Cabildo en torno a las 5 de la tarde con una animación a cargo de Baby Radio los mismos personajes que ya tuvimos el día 3 de diciembre en la inauguración del alumbrado de 5 a 6 tendrá lugar la animación con cantajuegos, con actividades a las 6 los más pequeños y pequeñas podrán tomarse las chuches las 12 chuches con su cotillón infantil ¿vale? y a posteriori pues de 6 a 7 aproximadamente tendrá lugar el cotillón infantil con más música con regalos con confeti con nieve en fin hemos preparado una fiesta para que los más pequeños y pequeñas puedan disfrutar de ese día también decir que tendremos la posibilidad de colocar castillos hinchables para que nuestros pequeños pues todavía disfruten más si cabe continuaremos a las 7 y media con el concierto navideño a cargo de Laura Gallego que además dará las campanadas también a la finalización del concierto decir que se van a disponer sillas porque entendemos que también asistirá público de edad avanzada y necesitan pues ver este concierto navideño lo más cómodo posible era una demanda desde que estuvo aquí cantando en feria una demanda por muchos vecinos y vecinas que no tuvieron la oportunidad de disfrutar del concierto en feria y otros que sí tuvieron la oportunidad pero que volvían a pedir que nuestra vecina de Algar Laura Gallego estuviera de nuevo aquí en Arco y bueno atendiendo a a la súplica de nuestro vecino y vecina pues hemos considerado que dé también un concierto un concierto navideño a modo de fin de ciclo de todas estas zambombas y todos estos eventos navideños que hemos tenido pues nos va a deleitar seguramente con un pedazo de espectáculo musical a la finalización del concierto calculo que en torno a las ocho y media tendrán lugar las doce las doce campanadas por lo que sí pediría que cada uno por cuestiones alimentarias cuestiones sanitarias pues lo hemos decidido así que cada uno que quiera tomarse las uvas se lleve su propia uva de casa ¿vale? para que allí podamos disfrutar podamos tomárnoslas todos en en reunión en reunión navideña también dispondremos de alguna fuerza de cotillón se han preparado en torno a 500 fuerzas de cotillón para adornarnos un poco y recibir el año de manera adelantada lo más elegantemente posible y justo después de las campanadas en torno a las nueve de la noche vamos a tener la actuación como cotillón de fin de año de DJ Capote y Paco Bautista que como sabéis bueno allá donde van en esta fiesta pues están causando muchísimo furor así que hemos querido pues terminar este año en nuestra plaza del Cabildo de la mejor manera posible con el mejor ambiente ambiente distendido y por supuesto pues intentando que disfrutemos todos y todas decir que habrá una barra a beneficio de los Reyes Magos será ya la última que tengan para recaudar beneficio para la cabalgata con precios populares por supuesto habrá comida habrá bebidas y bueno en definitiva pues como decía un evento que está pensado para el disfrute de pequeños de mediana edad de jóvenes de personas mayores de adultos en fin es un evento en familia un evento como decía pensado para despedir el año de la mejor forma y por supuesto esperando que tenga el mayor éxito posible y que sea una iniciativa que se pueda quedar año tras año porque son muchos los vecinos de Arco que piden que podamos a final de año tomarnos las uvas en la plaza y así esperemos que sea así que nada desear por supuesto una feliz fiesta una feliz noche buena una feliz navidad que participéis en la medida de lo posible en todas las actividades que se están proponiendo pues nosotros continuamos con más noticias y en concreto les hablamos ahora de que los días 28, 29 y 30 de diciembre se celebrará la decimonovena edición del Pestiño Party después de las reuniones con los jóvenes arcenses el Pestiño Party pues tendrá lugar en la Casa de la Juventud Antonio Hernández donde una vez más los jóvenes disfrutarán en torno a sus inquietudes e intereses de diversas actividades consultadas previamente con ellos como conferencias talleres concursos conciertos LAN Parting Gaming Deportes Exposiciones Zona Comercial y Artística Cultura Información Música y Ocio Esta nueva edición de la actividad de participación y de la Administración Juvenil seguirá siendo gratuita para los asistentes el grueso de las actividades se desarrollarán el miércoles 28 y jueves 29 en las dos plantas de la instalación juvenil todas sus aulas y espacios comunes el Patio de las Minares el Gineasio Municipal de la Cave Picasso y el Pavión Municipal algunas zonas como el LAN Party o el Escape Room necesitan inscripción previa y los jóvenes que se queden a dormir en la Casa de la Juventud deberán estar inscritos obligatoriamente en la LAN Party en el resto de zonas y competiciones como el Gaming talleres o escenario la inscripción con participación se realizará el mismo día de las actividades el delegado de la Juventud Diego Zambrano así lo anunciaba una nueva edición la decimonovena edición de la Pestiño Parte se realizará este año del 28 al 30 de diciembre las instalaciones municipales de la calle Picasso la Casa de la Juventud en esta ocasión contaremos también con los espacios de 10 al Minares que está colindante está justo enfrente el patio y las pistas del gimnasio del Al Minares también el gimnasio de la calle Picasso para la zona del skate room que está también justo al lado y el pabellón municipal de deporte para la parte de baloncesto el campeonato de baloncesto que se hace como decía 28, 29 y 30 en principio las actividades se desarrollarán entre el 28 y 29 hay más de 800 actividades programadas todo un repertorio bastante completo y como digo se retomará el formato ya por fin definitivamente anterior a la época que hemos pasado totalmente presencial se podrá pernoctar en las instalaciones habrá unas limitaciones o sea habrá las inscripciones son gratuitas por supuesto y para la zona lamparte y para el skate room habrá inscripciones previas para las demás actividades se podrán realizar en el sitio en el momento en la casa de la juventud y los inscritos en la zona lamparte y con ciertas restricciones se podrá prenoctar las 24 horas y mantenerse en el evento tengo en la página en la página del ayuntamiento viene viene relacionado todo el programa de actividades que como digo es un poco extenso voy a hacer un pequeño resumen rápido para aquellos que no quieran acceder a la página habrá una zona lamparte como decía en el salón de actos que tendremos el LOL el Pokémon la zona de conferencia tendremos miércoles tres conferencias destacar la charla con el youtube escardi el doblador el jueves tendremos a Estefanía Durán Ruiz también destacarlo que es una directora de marketing en empresas de bastante prestigio internacional de videojuegos en la zona de conciertos a continuación tendremos la oportunidad de que nos hablen los los ganadores del certamen que ha habido para para los que actúan el miércoles 28 actúa a las 10 de la noche Belts y el jueves 29 a las 10 Peta y los invitados Lolo y Manu tendremos la zona de escenario tanto miércoles como jueves tendremos actividades de las 11 de la mañana hasta las 7 y media 8 y media la zona benéfica de baloncesto que como digo será en el papellón de municipal de deporte será lo organiza la hermandad de las tres caídas como digo es con fines benéficos por lo que se recaude se podrán llevar alimento y tal será con fines benéficos y son un torneo de 3x3 entre 3 y 5 jugadores por equipo y eso será como digo en el pabellón municipal de deporte la zona gaming que será también miércoles y jueves durante todo el día la zona skate room que se realizará en el gimnasio de la calle Picasso será miércoles 28 y miércoles 29 inscripción previa como decía anteriormente cuatro grupos por la mañana y cuatro grupos de tarde tendremos como otras veces la zona de Puerto Comi de Mercadillo Friki la zona comercial y Artis Alley la zona de talleres que serán miércoles y jueves también desde las una hasta las siete y media de la tarde la zona de ludoteca habrá más de 40 referencias a horas puntuales habrá unos juegos en concreto la zona de shock combat y zona NERF free play durante todo el día la zona de exposiciones que estarán durante todo el día también y la zona de información juvenil como siempre este es el programa un poco así resumido ¿vale? para todos aquellos que quieran inscribirse este es un evento que se está se está tiene ya una un prestigio digamos un recorrido bastante amplio nos consta que está viene gente de fuera de Andalucía incluso se está dando difusión en los medios en zonas de Valencia de Málaga otras partes de Andalucía y y como digo invitamos a todos aquellos jóvenes que quieran acercarse a nuestra localidad para que disfruten del evento eh nos acompañan hoy en el acto es importante previamente previamente a la a la realización del evento eh se realizan esto es un proceso totalmente eh participativo eh donde los jóvenes de nuestra localidad aportan todas las ideas todo el trabajo en realidad este evento es fruto de los jóvenes de 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 Arco y nosotros seguimos hablándoles de Juventud porque eh el delegado de Juventud Diego Zambrano ha realizado un balance de la gestión realizada eh desde la Casa de la Juventud concretamente estos esta esta actividad ha servido para destacar la gestión realizada eh solo en 2022 se han producido unas 700 solicitudes para la utilización de la Casa de la Juventud Antonio Hernández por parte de colectivos grupos musicales empresas etcétera instalaciones por donde han pasado alrededor de 25.000 usuarios con independencia de quienes no se hayan registrado para recibir algún servicio y se han expedido casi 200 unidades del carnet joven europeo el plan forma acción ha cumplido su quinta edición beneficiando a unos 300 jóvenes con cursos en diversas materias en concreto 14 cursos y talleres eh como los preparativos para distintos estudios se han desarrollado campañas contra el consumo de alcohol y drogas el programa de verano joven con actuaciones en la playa del Santiscal la creación de un código QR para que los jóvenes accedan a la información de la propia delegación y se han realizado numerosas actividades gratuitas y ahora la 19ª edición del Pestiño Party que está a punto de comenzar el delegado del área Diego Zambrano así hablaba de este trabajo silencioso que ha dado sus frutos entre los jóvenes de la localidad le escuchamos el trabajo poner un poco en valor el trabajo que se realiza desde desde la delegación de de Juventud del Ayuntamiento de Arco de la Frontera en nuestras instalaciones en la en la casa Antonio Hernández se realiza como saben las instalaciones que contamos que ponemos a disposición de los jóvenes en nuestra localidad a lo largo de este año solo del año 2022 es un trabajo que se hace discretamente silencioso por los jóvenes y datos así por encima unas 700 peticiones de aulas grupales que se han producido en la uso que se dan para asociaciones para grupos para grupos musicales para administraciones distintas administraciones incluso para empresas con las correspondientes tasas y tal han registrado a lo largo de este año unos 25.000 usuarios registrados hablamos aparte de los que no hayan pasado por el registro se han expedido casi unos 200 carnes jóvenes europeos como digo es un trabajo que se realiza por los tres trabajadores digamos una plantilla de tres trabajadores a los que desde aquí aprovecho la ocasión para reconocer su trabajo y su entrega en sus funciones y un poco a modo de resumen una de las actividades o de los trabajos que han generado desde allí contamos con el plan formación en la quinta edición una subvención que se gestiona a través del Instituto Andaluz de la Juventud del IAJ y que se enfoca en cursos y actividades formativas que se han beneficiado unos 300 jóvenes de Arco son actividades gratuitas por supuesto que son distintos cursos como digo formativos monitor de educación ambiental iniciación al montañismo monitor de animación deportiva inglés para hostelería y así hasta hasta un total de 14 cursos como digo que para unos 300 jóvenes han podido disfrutar de ellos también hemos contado con talleres de preparación para las pruebas libres de la ESO y grados medios hay unos 30 jóvenes arcenses que se han beneficiado de estos cursos se ha realizado también una campaña de sensibilización contra el uso y abuso de sustancias y tricks a través de los distintos institutos de la localidad como llevamos unos años realizando también se llevó a cabo el verano joven 2022 una serie de conciertos que se realizan en la playita y en el embalse de Arco con grupos locales intentamos que sean jóvenes de nuestra localidad darle una ocasión de que ellos pongan su arte y que los demás jóvenes disfruten disfruten de ellos este año fue la WM y VVSL Johnny Díaz Christopher Heredia y la Chirigota los Juan Megán fueron este año los elegidos también se ha realizado una campaña de información juvenil en los IE en los institutos de nuestra localidad se creó un código QR se le dio publicidad en los distintos institutos se crearon grupos de manera que los jóvenes tengan acceso más directo y fácil con las nuevas tecnologías a toda la información de que se dispone en la delegación también se han realizado a través de los trabajadores contratados por el plan de empleo dos animadores socioculturales se han realizado una serie de talleres de cake room gincana de un montón de actividades de las que se han podido también todas gratuitas todos los de nuestra localidad disfrutar pues nosotros seguimos con más noticias porque en materia cultural relacionada con la Navidad destacar que durante este mes de diciembre se van a celebrar distintos talleres navideños en distintos puntos del término municipal de arcos enfocados a los más pequeños serán gratuitas las plazas son limitadas y la inscripción se puede realizar en la delegación de cultura o bien llamando al teléfono 956 70 30 13 concretamente el martes 27 de diciembre se celebra la junta de los ríos el miércoles 28 de diciembre se celebra la perdiz el jueves 29 de diciembre en la pedrosa y el viernes 30 de diciembre tendrá lugar en la vega de los molinos María Macías delegada de cultura de asiento a la promoción cultural navideña hemos preparado una batería de talleres infantiles con cuentacuentos navideños es un formato que nos ha funcionado muy bien tanto en las actividades que hicimos en verano como en las que hemos hecho otro año de empezar con un taller en el que los niños y las niñas tengan que hacer trabajos manuales y creativos y terminar la actividad con un cuentacuento que en este caso será navideño haremos talleres de Belén de Zambomba de adornos de navidad y de calcetines de navidad y estarán en distintos puntos de la localidad en la biblioteca Miguel Mancheño en la biblioteca María Auxiliadora del Barrio Bajo en las distintas barriadas rurales también en Gédula en la programación ya se podrá ver la inscripción es gratuita pero sí que hay que hacer una inscripción previa en la delegación de cultura después por otra parte también la asociación de Belénistas inaugura su exposición que será el viernes 16 de diciembre a las 7 de la tarde este año en la Pinacoteca Municipal y que podrá visitarse hasta el día 5 de enero también el pregón de navidad como viene siendo tradicional pues será ese mismo día el viernes 16 de diciembre y este año pues corre a cargo de la querida Mercedes Galiana Romero será en la parroquia de San Pedro a las 8 de la tarde por otra parte también tendremos un segundo concierto de órganos esta vez de navidad organizado por la Basílica de Santa María pero con la colaboración y el apoyo del ayuntamiento será el martes 20 de diciembre a las 8 de la tarde por otra parte pues bueno seguimos con los talleres de Zambomba en los distintos puntos de la localidad y también este año queremos ofrecer un concierto de año nuevo que será el lunes 2 de enero porque hemos entendido que bueno el domingo 1 de enero era complicado y era más fácil ver por la tele el concierto de año nuevo y hemos querido pues bueno organizarlo el lunes 2 de enero aprovechando que es festivo será a las 12 de la mañana en el teatro olivares vea y la entrada tendrá un precio de 3 euros que además será destinado a fines benéficos y solidarios nosotros continuamos con más cosas porque el alcalde de Arcos Isidoro Gambín ha anunciado que la última junta de gobierno local celebrada esta semana se ha aprobado la autorización a la barra de la vega de los molinos para celebrar su cabalgata de reyes magos que comporta la colaboración municipal como también se ha autorizado a la pedrosa también se han autorizado diversas buñonadas por parte de colectivos y distintos bares le escuchamos también seguimos es una aprobación de la delegación de fiesta autorizando a la barriada de la vega de los molinos a la realización de la cabalgata de reyes magos en dicha barriada por supuesto como no podía ser de otra manera autorización y colaboración del ayuntamiento de Arcos para la realización de la cabalgata de la vega de los molinos así como la de la asociación de vecinos de la pedrosa también para la cabalgata de reyes magos autorización y colaboración aprobada por junta de gobierno de estas dos cabalgatas de reyes magos también hemos autorizado a la asociación ADA de Arcos para una buñolada en la zona del paseo de Andalucía seguimos con los eventos festivos y hemos realizado también la autorización para la realización de una zambomba en la parrilla de Arco de la Frontera en el bar La Parrilla de Arco de la Frontera que tendrá lugar el día 22 en la calle Camino de Bornos autorizada también esta zambomba y también en la zona solicitada por don José Luis Ortega Castillo como representante del bar Rute la solicitud de evento de actuaciones musicales para los días 24 31 y 5 de enero desde las 4 hasta las 12 de la noche también con autorización La Junta de Gobierno de Arco ha aprobado esta semana una nueva fase de obras para actuar en diversos caminos rurales que ciertamente necesitaban un arreglo si bien se han destinado 200.000 euros de recursos municipales a estos trabajos a la espera también de que la Junta de Andalucía asfalte los caminos del Pinar y la Sierpe que se encuentran entre los más transitados del término municipal como justificación más reciente algunos de esos caminos han sufrido los lógicos daños provocados por el último temporal de lluvias en esta ocasión por importe de 56.000 euros se actuarán en los caminos de Terrera Molino Félix Siete Revueltas Buenavista San Andrés Encinillas Las Cañas Abadín y Los Agustinos en una anterior fase se acondicionaron siete caminos y ahora un total de nueve Isidoro Gambin así lo explicaba Este equipo de gobierno ha invertido 200.000 euros ya hemos realizado una primera fase de arreglo de caminos rurales estamos ahora llevando a cabo la segunda fase de los caminos rurales y estos son los siguientes caminos que se van a arreglar por un importe de 56.000 euros y son los siguientes Camino del Terrera Camino de Molino Félix Camino frente a Molino Félix Camino Siete Revueltas hacia Girasol Camino de Buenavista San Andrés Camino de Buenavista Camino Las Encinillas Camino Las Cañas Camino Abadín Camino de Los Agustinos como he dicho antes por un valor de 56.000 euros Ya hemos arreglado en la primera fase siete caminos, quiero recordar, más nueve caminos ahora mismo. Hacen un total de 16 caminos de los cursos propios en todo el término municipal. Por último, la Junta de Gobierno local ha aprobado un campeonato comarcal de selecciones gaditanas de fútbol en categoría living que se celebrará en el campo de fútbol Antonio Gallardo. Lo escuchamos. Y lo último que voy a comentar y que voy a decir es la autorización que hemos concedido para la realización del campeonato comarcal de selecciones de fútbol de la provincia de Cádiz en categoría salevines que va a tener lugar el próximo día 28 de diciembre en las instalaciones del campo de fútbol Antonio Gallardo. Pues nosotros continuamos con más cosas. Turno en esta hora para conocer la información del tiempo desde la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos. Conocemos la previsión meteorológica desde la Agencia Estatal de Meteorología. Pues precisamente hasta ahí nos vamos con Javier Andrés. Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el litoral y la campiña a últimas horas. En cuanto al viento, se da dirección variable y de intensidad floja. De componente oeste flojo en el estrecho. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Máximas de 20 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. 19 en Rota, 18 en Cádiz. Mañana tendremos cielo poco nuboso en la comarca de Grazalema y cielo nuboso en el resto, abriéndose claros durante la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla matinales. En cuanto al viento, de poniente en el estrecho. Variables flojos en el resto tendiendo a componente sur en el litoral atlántico. Las temperaturas diurnas en descenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Máximas de 20 en Arcos de la Frontera, 19 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 12 en Cádiz y Algeciras, 11 en Rota, 9 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Servicios informativos Pues no tenemos tiempo para más. Recordarles, por supuesto, que pueden seguir informados en nuestra página web www.rebercos.com, también en nuestras redes sociales y con los informativos que les ofrecemos de Radio Nacional de España y de la Onda Local de Andalucía. Gracias por su atención y que pasen una feliz Navidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.